Bueno, yo soy Scanner, soy el que dice llamarse Panner Panner, yo soy Scanner, soy el que hace rimas esternas como si fueran mensas Yo solo digo, esto es una abeja, abeja como para la gente pendeja Pendeja como si fuera a reja, reja Yo solo digo, esto es como si fuera amigo Yo solo pienso como si fuera Rigo Bueno, empiezo a cantar, empiezo a rapear, empiezo a decir que esto es Tap Rap, como si fuera Tap, Tap, como si fuera el que dice Clack Mejor saca la acuca, saca como si fuera el Coco, como si fuera el Moco Yo solo digo, como si fuera el Coco, Coco como si fuera el Moco Yo solo empiezo, como si fuera el Ojo Bueno, ahí les va, para la gente pendeja Saca solo todo lo que dice la gente Arreja, arreja como si fuera E Empieza como si fuera el G, como si fuera el Che Yo solo digo, como si fuera M, M Como si fuera Scanner, yo solo digo que soy el Panner Panner, solo rapearme Como si fuera, como si fuera viajarme Viajarme, yo solo digo, esto es como si fuera un Angelito Sabes que, yo sé, necesito, necesito, como si fuera viajarme Es infinito, infinito, yo sé que sé, esto es rico Y nada rima, igual Bueno, esto es, esto es Scanner Esto es MC, como si fuera el Panner Nada rima Nada rima Bueno, acá comienza lo nuevo Empiezo, como si fuera el Medo Medo, como si fuera el Che V- 그런데, yo solo digo, que empiezo con Evo Evo, como si fuera con Evo Como si fuera, el Medo Yo solo digo, enemigo Enemigo, como si fuera, el Chigo Yo solo digo, archivo, como si fuera, el Medo Medo, solo fuera así Como si fuera, el Chivo Ense stalker XML Creo on net No se crean Todo lo que escuchan Bueno, ¿saben qué? También deben su pucha Nancy Scanner Compa del Nancy Asco Compa del